En primer lugar, creo que no es momento de discutir este tema. Hay otros problemas para resolver en nuestra ciudad, como es salir de esta crisis económica, de esta situación donde la pandemia ha dejado un desastre en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y esta es consecuencia de lo que se viene hablando de la reforma de la provincia, digamos, de la constitución provincial. En consecuencia, se habla de las cartas orgánicas municipales y me parece que hoy la realidad es otra. La gente va por un lado y me parece que estos planteamientos han sido un poco desacertados. Creo que no es momento. Y además tengamos en cuenta que a nivel nacional se ha convocado una elección para este año, que es una elección intermedia. Y discutir este constituyente, sean municipales o provinciales, me parece que le estamos derrando el camino. Sí creo que hay que trabajar firmemente en lo que es salir adelante con lo que tiene que ver con reactivar la economía municipal, provincial, reactivar la fuente de trabajo que es lo que necesita la gente. Hoy en nuestra ciudad hay un sinnúmero de gente que ha quedado sin trabajo, que tiene necesidad, que no llega a fin de mes a pagar el alquiler, que no llega, digamos, con las necesidades básicas. Y me parece que hay que trabajar en ese tema más que en esto otro que realmente no le solucione el problema a la gente. Sí habrá momentos para discutirlo más adelante, sin duda, pero hoy discutir este tema o ponerlo en una agenda me parece que es adelantarse mucho a los tiempos. Gracias. 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 Gracias.